Noviembre 20. Ejercicio para practicar hoy mujeres que aprenden a no sufrir por amor. Aceptar cuando otros tienen la razón. A veces éramos como huracanes que arrasaban con la voluntad de quienes no estuvieran a favor de nuestros caprichos. Mis seres queridos me decían que mi relación me hacía daño, pero yo optaba por evitarlos. Hasta que un día mi sufrimiento era insoportable y busqué ayuda. El ejercicio de hoy consiste en admitir que mis seres queridos que me dicen que yo debería buscar ayuda tienen razón. Hoy buscaré ayuda para dejar de sufrir por amor. La pregunta del día es de qué manera mis familiares han tenido razón en sus sugerencias de que busque ayuda. Bueno niñas hermosas hoy es 20 de noviembre y la gran realidad es que el primer paso para obtener solución y dejar de sufrir por amor es buscar ayuda. Busque ayuda, haga algo, ponga un pie adelante del otro, haga algo, pero busque ayuda para dejar de sufrir por amor. Uno solo está mal acompañado en el sentido de que cuando una mente enferma de amor, una mente vacía de amor, trata de sentirse amada, paradójicamente se siente atraída por un hombre que no tiene amor para darle. Por eso se atrae, porque ella busca es luchar para obtener amor, porque eso fue lo que aprendió en la infancia. Es decir, una mujer que en la infancia no tuvo amor, en la adultez va a creer que busca amor, pero mentiras. Ella se siente atraída por la lucha de obtener amor y no por el amor. Si encontraron a un hombre que la amara no se sentía atraída, ese es muy estable, qué pereza, me atrae ese difícil, imposible, ese grosero, paradójicamente. ¿Por qué? Porque nos atrae la lucha por el amor, no el amor propiamente dicho. Sí, eso es una paradojada psicológica, eso es una compulsión por la repetición del inconsciente, repetir las experiencias de la infancia para tratar de esta vez ganarlas. Entonces, si usted ha recibido críticas o sugerencias que tal vez debería buscar ayuda, búsquela, no lo piense más, deje de ofenderse. Vea, no hay nada que ofenda más a un alcohólico que decirle que busque ayuda. De tal manera que es probable que también usted se haya sentido ofendida si le han dicho que busque ayuda. No se ofenda más, mi amor, los que le dicen que busque ayuda, créame, que ellos sí la aman. Sí, acepte que necesita ayuda, busque ayuda. Una buena terapia le va a ayudar, si quiere, venga, aquí podemos ayudarle, en nuestro grupo de mujeres que aprenden a no sufrir por amor, o una consulta con Julián Castañeda. Listo. O otro psicólogo, o va donde otra psicóloga, eso es lo de menos, si no quiere donde mí, no venga donde mí, vaya donde otro psicólogo, a su ciudad o cualquier otra parte, es lo de menos. Mi amor, pero haga algo, no se queda ahí manicruzada esperando cómo la vida se le pasa a usted sufriendo, no. Busque ayuda, usted es de gran valor, mi amor, dese cuenta de su gran valor, no se quede sola con esto, busque quien la ayude. En todo caso, si ustedes quieren ingresar a nuestro grupo de mujeres que aprenden a no sufrir por amor, o una consulta con Julián Castañeda, yo soy psicólogo especialista en psicología médica. O si quieren hacer una donación, necesitamos apoyo económico, lo digo muy permanentemente porque realmente tenemos proyectos, pero no tenemos recursos para ejecutarlos. Necesitamos llevar material impreso a las cárceles, hospitales, donde hay mujeres que están recluidas precisamente por delitos relacionados con sufrir por amor, con sufrir por un hombre. O en hospitales, mujeres en depresión, hospitalizadas por estos fenómenos, que podamos llevarles educación, que podamos llevarles terapia para que ellas aprendan el amor propio y aprendan a no sufrir por amor. Ahora bien, terapia la dan muchos psicólogos, pero nosotras tenemos un grupo de apoyo y autoayuda, una red de apoyo maravillosa enfáticamente para no sufrir por amor. Entonces, nuestro programa es de verdad muy especial. Si usted no está sufriendo por amor, una forma de usted ayudar es mándale este video a sus amigas, a las que están sufriendo por amor y que le vea, busquen ayuda, vea. En todo caso, si quieren donar dinero, si quieren una consulta con Julián Castañeda o si quieren ingresar al grupo, nos contactan al... En Colombia el número es indicativo más 57 y el número de WhatsApp es 310-381-6016. Bueno, niñas hermosas, encantado saludarlas y seguimos en contacto.